Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Far West OK Corral Live. ¡Qué gusto! Me va a saludarlos como cada jueves a esta hora 10 de la noche y hasta las 10 y media en el programa que tiene más audiencia en todo el Metroplex. Far West OK Corral Live. Quédense con nosotros porque el día de hoy tenemos pues toda la información de las agrupaciones que se presentan mañana viernes en Far West Dallas. Mañana viernes en el OK Corral Dallas, el domingo en el OK Corral de Dallas y el domingo también en los domingos gruperos de Far West. Así es que señoras y señores, también tenemos el gran reportaje de cómo estuvo el viernes el gran baile con Roberto Tapia y los domingos gruperos con los Mier. En un ratito también por aquí estará ya con nosotros DJ Chucky para hablarnos un poquito de los grandes eventos de los domingos gruperos en Far West. Señoras y señores, a nombre de Lalito.com en la cámara digital, Master Control, DJ Colín, su servidor Salvador Díguez, le invitamos a que se quede con nosotros. Iniciamos con pie derecho, cómo se puso el ambiente garantizado este fin de semana. ¡Agazájese con eso! Me muero por tus besos, por tu ingrata sonrisa. Por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas. Y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora. Que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Que se equivoca. Te muero por tu ausencia, que me hace extrañarte. Que me hace soñarte, cuando más me haces falta. Pido por la mañana, que a mi lado despiertes. Enredada en la cama, ay como me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora. Que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Que se equivoca. Que se equivoca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!